qué pasa soy kaiser mcta n y vamos a comentar la última noticia de dark fortress sobre el modo aventura y el sdl 2 vale vamos a leer una traducción del artículo no el artículo en sí para no hacernos un lío luego pasaremos a valorar un poco la noticia dejadme un segundo que voy a poner un poquito más de luz así mejor vale vamos a empezar ok surge un aventurero actualización de sdl 2 y más noticias también de la actualización de draw fortress ok este mes tenemos varios objetivos vamos a empezar moviendo la rama experimental a la línea principal la actualización del motor sdl 2 perdón sdl a sdl 2 es estable y también habrá una opción de multi hilo esta opción estará desactivada por defecto hasta que realicemos más pruebas en la rama experimental pero las ganancias de velocidad son significativas por lo que estará disponible en la configuración también la actualización a sdl 2 fue el cambio más importante para los puertos por lo que las versiones del links y mac están mucho más cerca ahora bien actualización del modo aventura el trabajo en el modo aventura está en marcha tengo un aventurero corriendo por el área de juego gráfica al igual que en el modo fortaleza el juego ya existe pero ahora necesitamos trabajar a través de la interfaz para cada posible acción y evento así como para crear el paisaje sonoro con nuestros nuevos ingenieros de audio este será un proceso largo pero será divertido ver cómo se va uniendo todo y podemos podremos actualizar regularmente nuestro progreso ahora que finalmente ha comenzado el trabajo en la aventura con la aventura se refiere al modo aventura ok y por último actualización del modo fortaleza en el modo fortaleza putnam está casi listo con un menú para revisar informes y anuncios antiguos y está trabajando en hacer que las listas sean filtrables y ordenables y que sean más consistentes entre el trabajo de aventura también deberá tener la oportunidad de analizar los problemas de la munición que se dieron este mes o sea que hay unos bugs de munición se están trabajando en ellos y tenemos más gráficos de árboles y plantas en camino así como mejores gráficas en grabados estanterías libros y más vale hasta aquí la actualización está firmada por turn que es uno de los dos desarrolladores de draft fortress y ahora vamos a empezar a comentar un poco la noticia vale porque yo sé que hay muchas cosas que vosotros si no soy programadores seguramente ignoraréis así que vamos a tratar las un poco en profundidad vale el tema del sdl que es de lo primero que se habrá y lo primero que aparece en el título que muchos de vosotros habréis llegado aquí y diréis no sé qué demonios es sdl y no sé qué tiene que ver con draft fortress vale y os voy a intentar dar una explicación un poco rápida y no muy compleja ok vale para empezar draft fortress está programado con un lenguaje de programación que se llama c++ o c++ en inglés ok sdl es una biblioteca de desarrollo que es como una caja de herramientas para los desarrolladores ok y se usa para las cosas básicas como mostrar imágenes por pantalla reproducir sonidos detectar las teclas o los botones ok entonces todas estas cosas no las tiene que saber hacer el desarrollador sino que se apoyan en esta librería llamada sdl para hacerlas en vez de reinventar la rueda y tener que programar cosas que ya deberían estar ya deberían existir ok entonces qué significa que hayan pasado de una versión vieja a una superior vale pues que el videojuego tendrá muchísimo mejor rendimiento y lo vamos a notar bastante y sobre todo será más fácil de llevar a mac o linux ok el sdl 2 parece una noticia menor pero es una noticia mayor como diría rajoy ok el tema del modo aventura yo no sé vosotros pero yo personalmente estoy cansado de los spots de los post que prometen cosas del modo aventura que se iban a hacer esto que se iban a hacer lo otro vale al menos aquí son bastante claros a diferencia de los anteriores post vale igual que pasó con el modo aventura ahora existe pero lo tienen que mejorar y pulir hasta que haya una versión estable y jugable del mismo ok como además van a avisan de que el proceso va a ser largo pues esperar sentados además por lo menos dicen que nos van a ir informando y que van a ir trayendo actualizaciones que bueno por lo menos mejor que no decir nada con muchos desarrolladores esto es un ejercicio de transparencia que hay que valorar ok luego del modo fortaleza antes de hablar de ello quiero aclarar para los más despistados vale que putnam es el desarrollador que se contrató en draft fortress que como todos sabéis se ha llevado a cabo en solitario por los hermanos adams desde hace 21 años o sea que llevaba 21 años sin trabajar con otra persona que no fueran ellos mismos ok así que ya hablamos de esto en anteriores actualizaciones el desarrollador tiene que entrar en un proyecto enorme gigantesco y necesita unos meses para adaptarse y para ver el código y para empezar a mejorar a partir de ahora ya podemos exigir un poco más de agilidad en las cosas porque ahora ya son tres personas podrían ser más pero bueno son tres y ahí están ok hablan de mejoras en los menús lo cual siempre está bien vale siempre estar bien recibido la filosofía de draft fuerte es de cuanto más difícil mejor y ya pasó a mejor vida desde que salió la versión de steam así que ahora hay que mirar hacia adelante y mirar hacia adelante significa que cuanto más simple mejor ok que simple no quiere decir que sea complicado vale porque se sigue necesitando tener una carrera universitaria para jugar este juego pero ya no es complicado de manejar y en narci aunque narci lo de narci es es relativo porque se puede seguir jugando narci pero bueno también dicen que van a hacer las listas del juego más amigables y filtrables por ejemplo la de comercio que es un follón intentar manejarla eso está muy bien dicen que van a solucionar un bug de la munición que a mí personalmente no me ha afectado pero bueno solucionar bugs siempre está bien y siempre tiene que ser prioritario antes de cualquier otra cosa antes de que hacer una nueva característica asegúrate de que mejor es una ley de oro del software ok los gráficos extras de las plantas bien siempre se agradece tener más gráficos en pantalla ya no estamos en las versiones anteriores ahora cuanto más gráficos mejor y lo mejor de todo de casi todo el artículo quitando lo del motor que es una pasada es el la mejora de la lista de mejoras gráficas que han anunciado y entre todas hay una de ellas que me encanta que es la de grabados vale ojalá se termine eso de tener que usar un mod para ver las transparencias de las designaciones cuando vas a pulir algo vale en los suelos y los muros porque eso es algo que se tendría que haber tenido desde el parche 1 y no tener que utilizar un mod como si fuéramos pobres ok así que esto ojalá en nada lo terminen y se acabe utilizar ese mod para hacer algo que el juego ya tendría que tener que tener ya previsto y mejorado desde hace muchísimos marches ok vale y así que aunque yo entiendo que lo hayan pospuesto si van a cambiar el motor sdl al sdl 2 igual el motor sdl 2 mejora o sea va mejor con transparencias que el sdl no lo sé pero bueno por lo menos han dicho que la arreglan y eso es una muy 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 buena noticia así que nada para resumir y acabar vale tenemos tres cosas tenemos la mejora general de rendimiento por el nuevo motor sdl 2 vale la actuación la actualización del estado de desarrollo del modo aventura que ya os digo que va para largo y las novedades del próximo parche que está bastante bien son pocas ya sabéis que para mí siempre son pocas pero bueno siendo que trabajan tres personas y están trabajando en el modo aventura que es gigantesco pues ya está bien vale de fechas de entrega de entrega de estos cambios no se sabe nada así que de momento hasta que no sepamos nada más y si hay algo más ya sabéis que habrá un vídeo de momento como habéis venido o vais vale es lo que tiene pero por lo menos tenemos esta actualización y dan un poco de transparencia ok y nada si os gusta el contenido de draft fortes como este de parches y noticias os agradezco que le des like al vídeo y os suscribáis si estáis suscritos darle a la campanita para que youtube os avise de nuevos vídeos como éste vale sin tener que depender de la red neuronal de youtube yo ya sabéis que últimamente tengo muy poco tiempo personalmente para poder hacer vídeos así que lo mejor es que tengáis la campanita o no se enteráis de mucho que hay la comunidad oficial de disco y las redes sociales del canal está en la descripción como siempre y nada ya sabéis que el contenido de capítulos y tutoriales está en el disco oficial del canal y poco más se viene más contenido de la fuertes igual seguimos con las partidas anteriores o hacemos unas nuevas ya veremos tengo pendiente lo sé haceros el parche de los bebés vale que es este parche de aquí que es este de aquí pero es que era tan ridículamente ligero y hacía cosas tan absurdas que es que se me quitaron las ganas de hablar de él vale aún así de todo el parche lo único que merece la pena reseñar es la edición la exportación xml que la tengo que probar y antes de hablar sobre el parche me gustaría probarlo así que nada esto ha sido todo por hoy muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego